Maron es el más pequeño, lo cogían las hermanas por la mano y a casa Marcela y le decía a Marcela, aquí no se respira nadie era la habitación llena de chiquillos y tú no oías nada los ojos, yo me ponía algunas veces a mirar porque mi hijo era chiquito los ojos se le querían saltar y después estaba, esos eran los domingos y estaban todas las semanas mami, porque la película era así, mami, porque la película era así digo, pero cállate ya que ya me la has contado 10 veces pero mamá, es que era tan bonita digo, ay señor, la ignorancia y tú te reías con ellos, porque después venía el padre y dice papi, vi una película que se vía tanto, que se vía cuanto y decía mi marido, el primer sueldo que yo cobré con fundamento le compro a mis hijos una televisión efectivamente en una paga pagaron mil pesetas en ese entonces mil pesetas fue una fortuna le compró una, nos compró una televisión grande después le compró un jugo de cuarto a mis hijos bueno, arreglé mi casa pero ya mis hijos después tenían una tele en cada habitación dice, mami, ¿te acuerdas? cuando íbamos a casa de Marcela a ver la tele digo, sí, eso era antes, eso fue antes ella fue una de las primeras que puso teléfono y la luz eléctrica porque las que tenían televisión era cargar una batería de un coche y mi marido muchas veces para ver los partidos de fútbol iba le quitaba la batería al coche la subía para ver el partido de fútbol y mis hijos ese día eran los Reyes Magos porque tenían televisión pero ya no les puso de fútbol 19 bat 2 3